Omega, el dueño del flow ¿Qué tengo que hacer pa' que vuelvas conmigo? Vamos a dejar el pasado atrás Para mí la vida no tiene sentido Si te vas ¿Qué tengo que hacer pa' que vuelvas conmigo? Vamos a dejar el pasado atrás Para mí la vida no tiene sentido Si te vas Omega, el dueño del flow El fuerte Pa' mí la vida no tiene sentido Si en el camino tú no estás conmigo Si no te tengo a mi lado Yo vivo desesperado Yo sesionado contigo Un sueño feo Yo me hice ayer En el que tú me estabas, linda mujer Yo no estoy solo, tú estás solo Dando vueltas, me incomodo Sé que muchos te quieren robar Pero a los míos ya no le pueden llegar Sigo lejos, yo voy lejos Le campeo, soy complejo Te sigo buscando ¿En el que tú no vas conmigo? DJ Ricky, no, lo hicimos de nuevo ¿Qué tengo que hacer pa' que vuelvas conmigo? Vamos a dejar el pasado atrás Para mí la vida no tiene sentido Si te vas ¿Qué tengo que hacer pa' que vuelvas conmigo?